Ahora sí ya, buenas tardes estamos aquí en la UACM en una tarde de evento cultural, político, este pulquito también hay verdad, o sea tampoco se trata de ser pujigatos ¿Con ustedes la bamba? ¿Pero por qué? ¿Quién la canta? Ah pues este güey Más duro Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y arriba y arriba Es la bamba señores, es la bamba señores, la melodía que me duele en el alma, que me tiene en el alma, dulce alegría y arriba y arriba y arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero, yo soy capitán, Capitán 관 canto Una vez que te dije que era bonita, se te puso la cara, se te puso la cara coloradita, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Para ser mi cuñado, para ser mi cuñado, se necesita que merece tu hermana, que merece tu hermana la más bonita, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Va, va, va, va! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido!